Bueno, Tero, otro triunfo contra otro grande de Río Cuarto, le ganaron a los dos, ¿no? Que militaban con jugadores de Argentino B, ahora le tocó el turno de Atenas perder, ¿no? Sí, un partido muy lindo, un partido muy buen jugado, con inflaciones como son esta clase de partidos, pero en general yo creo que fue un partido hermoso para la gente que también estaba de afuera mirándolo. Yo creo que se presentaron dos equipos con experiencia en la cancha y salió un partido de ida y vuelta por momentos que para mí fue satisfactorio. Aprovecharon la única situación, una falencia de Atenas para llegar de penal para conseguir el triunfo, ¿no? Sí, lo que pasa es que estos partidos vos tenés que jugar el error del que lo comete. Nosotros hoy, gracias a Dios, no cometimos el error que lo cometieron ellos y el partido se vino a favor nuestro. Pero te voy a repetir, fue un partido lindo, bien jugado, con hombres dentro de la cancha, donde iban a disputar pelota y nadie pedía nada y para mí eso es bueno y es una alegría. Segunda victoria de la M y precisamente ante otro equipo grande que tiene jugadores de otra categoría. Ah, seguro. Aparte uno respeta eso. Vos estás jugando con equipos que tienen otro roce de partido, otro ritmo también, y sin embargo no me sorprendieron tampoco en el ritmo porque nosotros supimos mantenerlo también en el ritmo y esto es para los que hablan por ahí de que Municipal no entrena. Bueno, se están viendo las cosas que Municipal también hace las cosas bien para pelear campeonato y para estar ahí arriba como se tiene que estar. Pero bueno, se están acomodando en la tabla de posiciones ahora. Sí, seguro. Eso es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos arrancar un poquito mejor, pero las cosas se dieron así y así es el fútbol. Ahora tenemos que pensar en el rival que viene ya a partir del miércoles y ya tenemos que empezar a pensar en Roncedo, que es el partido que tenemos que jugarlo, tenemos que viajar allá y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa durante la semana. Este Municipal va a dar pelea para todos, ¿no? Es que es lo que nosotros pretendemos, a dar pelea para todos, como hace dos años que yo estoy acá. A mí me gusta pelear cosas. Si se dan, bienvenida sea y si no, bueno, tenés que seguir trabajando, pero estamos haciendo las cosas para pelear y arriba. Muchas gracias. No, que tenga suerte vos.